¿Qué se necesita para una vida de aventura? La verdad es que el primer paso es siempre el más difícil. Es donde se necesita más valor. Pero he aprendido a no huir ante el miedo y simplemente hacerlo. Mi fe cristiana tiene sus altas y sus bajas como cualquier relación. Tiene sus luchas y sus dudas. Pero muchas veces ha traído luz a un camino oscuro. Calor a una montaña fría. Y fuerza a un cuerpo debilitado. Me acuerdo llegando a la cima del Everest. Y limpiando la nieve de mi máscara para ver la curvatura de la tierra en sus bordes. Pero encontrar una fe que da fuerza a mi vida. Para mí, esa ha sido mi mayor aventura. ¿Tienes preguntas sobre la vida? Prueba Alfa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.